Hola, mi nombre es Jerónimo García Romero, soy médico del deporte y profesor titular de la Universidad de Málaga en el área de educación física y deportiva. En este MOOC de Deporte, Crecimiento Personal y Salud, Artes Marciales, me voy a ocupar de hablaros de los conceptos más esenciales relativos a distintos aspectos relacionados con el entrenamiento deportivo en las artes marciales. En este vídeo os mostraremos el esquema general y los objetivos docentes de estos módulos. En primer lugar, trataremos sobre los conceptos básicos esenciales para la comprensión e integración de lo que se verá en las otras piezas. Se verán conceptos básicos tales como el concepto y las claves del entrenamiento deportivo, los principios básicos del entrenamiento, la respuesta y adaptación al ejercicio físico, las cualidades físicas básicas, cuáles son las vías energéticas en el ejercicio y los tipos de fibras musculares y la estructura general del aparato locomotor. Estos conceptos son de crucial importancia, pues del conocimiento e integración de ellos dependerá la futura comprensión y aplicación de los contenidos que se verán en las otras unidades. Y por supuesto, se abordarán los aspectos más esenciales relacionados con el entrenamiento de la fuerza, con el entrenamiento de la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, el calentamiento y la vuelta a la calma. Por tanto, nuestros objetivos docentes serán conocer y comprender los principios básicos del entrenamiento, las cualidades físicas básicas, los aspectos más esenciales de la función muscular del deportista y los fundamentos del entrenamiento en las principales cualidades físicas básicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!